Y esas son... Quiere jugar contigo. ¿Tú quieres jugar? ¿Sí? ¿Te gusta jugar? ¿Luna? ¿Te gusta jugar? ¿Sí? Sí te gusta, ¿no? Sí te gusta jugar, mi amor. ¿Sí? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¡Ay! Está feliz. Una bebé está feliz. ¿Sí? Miren lo que le gusta. Eso le gusta. Eso de que le haga cariño. ¿No? Chiquitita. ¡Oh! ¡Oh! Está feliz. Está feliz.